. Guarmey, Perú, un hombre se ha vuelto una sensación viral debido a su peculiar manera de firmar cualquier tipo de documentos. . Leer más. . Tras explicar que, efectivamente, aquella era su rúbrica, los policías no le creyeron y le exigieron que mostrara su identificación oficial, donde pudieron comprobar, desconcertados, que esa sin lugar a dudas era su manera legal de registrarse. Mientras se encontraba detenido, un empleado de la comisaría aprovechó la ocasión para tomar una foto de la identificación, subiéndola a las redes y volviéndola un tema viral. . Una vez liberado, el hombre ofreció una entrevista con medios locales, en los cuales explicó que desde los 16 años tenía esa firma, la cual escogió para homenajear a un gatito que tuvo de mascota y que amaba mucho. . Varillas Bazán dijo que en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, trataron de persuadirlo para que escogiera una firma más convencional, pero que al final logró su cometido. . Foto, redes sociales sin embargo, no niega que esta selección de autógrafo le ha traído muchos dolores de cabeza, sobre todo en instituciones financieras que se niegan a creer que esa es su firma legal. . En cuanto a su nueva fama, el ahora celebre chofer está considerando denunciar a la comisaría por permitir la divulgación de sus datos privados sin autorización, en esta nota, Perú Foto Viral firma de Gatito Juan Carlos Varillas Bazán Identificación Oficial. .